Esto es nada más de que arranque lo que es el encuentro gastronómico más grande de Bolivia. Hablamos de Tambo 2015, me encuentro junto a Anaí Reyes que es la presidenta de MIGA, que son los encargados de organizar todo esto. ¿Cómo están ahí? Bien, muchas gracias a ustedes por ser parte de MIGA, porque todos somos MIGA, todos somos este movimiento gastronómico que busca revalorizar y darle el lugar que corresponde a nuestra gastronomía. Bueno, ya se están afinando detalles porque al mediodía va a inaugurarse esta feria hasta este 18 de octubre aquí en el campo ferial. Es así y esta feria tiene diferentes componentes, el tambo mercado, el tambo gustos y sabores, donde ustedes van a poder degustar diferentes comidas regionales desde diferentes lugares del país y también en el tambo mercado apreciar, poder consumir y conocer productos que nos llegan de los tres pisos ecológicos y también tienen una parte lúdica y de aprendizaje para los niños. Están justamente ahora recorriendo escuelas que van a aprender sobre varios productos que tenemos y que además somos centro de origen como Bolivia, ¿no? También vamos a tener el tambo cultural que va a ser una exposición de artistas y ballet y también a la par estamos teniendo desde esta mañana ya el tambo simposio, es un simposio internacional que estamos con más de 500 participantes en el simposio, un simposio académico y gastronómico que tiene representantes internacionales y nacionales. Bueno, arranca mediodía a hacer la invitación a la gente para que se venga aquí al campo ferial y pueda disfrutar de todo lo que se ha preparado en esta versión de tambo. Así es, queremos que todos se identifiquen con lo que es nuestra gastronomía que involucremos como estamos haciendo en miga a todo lo que es la cadena gastronómica productiva de Bolivia démosle el valor que tenemos como bolivianos, identifiquémonos con los que tenemos y participemos de este tambo que van a llevarse muy buenas sorpresas y van a poder comer muy rico también y cosas de restaurantes o comideras, inclusive comida de la calle pero con una preparación, con mucha higiene, con toda esa capacitación que se ha dado a todos los exponentes que vienen a tambo cada año, ¿no? Muchísimas gracias entonces a Anaí Reyes, ella es la presidenta de miga, los encargados de producir. Gonzalo. Hermano querido. Le cuento que aquí afuera están preparando guatía. A ver, ¿será que podemos verlo? ¿Será que podemos ir bajando? ¿Llegamos con el cable hasta afuera, Rudy? Sí, sí, habrá la posibilidad, es una preparación espectacular la que podríamos ver si es que nos mostrar la guatía. A ver, vamos a ver si llegamos, porque ya han hecho el hueco en el piso, ya que luego la leña está aquí súper fuerte. Me encanta. No, no llegamos, Gonzalo. La feria gastronómica más grande del país y los simposios, por supuesto, las exposiciones de diferentes chefs, colegas de Bolivia y todo el mundo. Me encanta, hay que ir. Yo me voy a quedar aquí, entonces, disfrutando de todo lo que se está preparando. Al mediodía arranca esta feria, invitados todos a poder disfrutar. Perfecto, Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabe la gente, el Tambo 2015 ya está abierto para todo el público y realmente es algo que va a disfrutar toda la gente para ver nuestra gastronómica, hermano. Así es, nos vemos adelante. Más adelante nos vemos, Emilio. Gracias.